En Fundación Everest todos los días celebramos el Día de la Mujer, porque todos los días trabajamos con programas diseñados para disminuir la brecha de género. Un buen ejemplo de ello es Pulsar, que ha recibido este año el premio al mejor programa de mentoría social en el 2018 y también el premio a la Cámara de Comercio Hispano-Brasileño, gracias a las mentoras y a todo el equipo de Everest que lo ha hecho posible. Hoy nos llena de orgullo anunciar el lanzamiento del MOOC Pulsar, que hemos implementado para poder escalar y potenciar aún más el impacto transformador en la sociedad y en la vida de nuestros adolescentes, de sus familias, de su entorno escolar y aún más, para decirlo claramente, la vida de nuestras mentoras. Las mujeres podemos y tenemos que hacer más, porque debemos ser los verdaderos agentes del cambio hacia una sociedad más solidaria, más decente y equitativa.